Hola a todos, bienvenidos a este nuevo resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde una semana más hemos resumido toda la actualidad municipal, concretamente desde el pasado lunes 6 de noviembre al pasado viernes 10 de noviembre. Comenzamos. El lunes abriamos nuestro informativo con la visita del municipio de Mogán a la World Travel Market de Londres, una de las ferias más importantes a nivel mundial de turismo. Allí el municipio se promocionaba del 6 al 8 de noviembre. Como cada año, el Ayuntamiento de Mogán ha representado al municipio en la que es la 44 edición de la feria World Travel Market, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo y que cada año se celebra en la capital británica. Un escaparate al mundo donde se citan numerosos países de todo el mundo que ofertan lo mejor de su destino, representado directamente por sus autoridades y ciudadanos. La feria abre sus puertas desde hoy, 6 de noviembre, hasta el próximo miércoles, día 8. Serán tres intensos días en los que el stand de Mogán, dentro del espacio reservado a las Islas Canarias, podrá dar a conocer todos sus encantos y ofertas turísticas desde la costa hasta la montaña. Así, se promocionarán el senderismo, patrimonio histórico-cultural, playas, oferta de ocio diurno y nocturno, comercial, etc. Sin olvidar los principales eventos deportivos de repercusión internacional, como la Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, entre los más destacados de la amplia oferta deportiva que alberga el municipio. Desde el consistorio se han desplazado en representación los ediles Luis Becerra, concejal de Deportes, Nuevas Tecnologías y Sanidad, y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, Mensa y Navarro. Mogán se encuentra en la World Travel Market de Londres, la feria de turismo donde hemos traído los productos para potenciar la fortaleza de nuestro municipio de Mogán. Entre ellos, el proyecto Cotur 2, donde tenemos dos microproductos, uno Mogán Sabor y Tradición, y así como Aventura Natural en Mogán. Uno dedicado a potenciar todo lo que es la parte gastronómica con esa reconstrucción de la almazara en Beneguera, además de un sector de interpretación de senderos, así como el de Aventura Natural en Mogán, donde potenciaremos toda la actividad de turismo activo a través de nuestros senderos y deportes en la naturaleza. Además, la mejora de las playas, como puede ser el caso de la playa del Perchel, y así como diferentes eventos que tendrán celebración en fechas próximas, tales así como puede ser la Feria del Atún, la Feria del Aguacate de Invierno en nuestro próximo mes de diciembre, o el Anfit Chalet Mogán Gran Canaria el próximo 20 de abril del 2024. Repasábamos también la velada que tuvo el pasado día 4 en la plaza de Sarmiento y Coto, celebrando Halloween, el consistorio preparaba la Casa del Terror, el lugar prohibido, que logró asustar a más de un vecino de Mogán. La noche del pasado sábado fue una velada terroríficamente divertida, celebrando Halloween en la plaza de Sarmiento y Coto del pueblo de Mogán, donde se instalaba la Casa del Terror, el lugar prohibido, que cosechó un rotundo éxito entre los asistentes que venían de todas partes del municipio e incluso del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. A lo largo de todas las jornadas se llevaron a cabo los talleres de manualidades previstos, los pintacaras y los concursos de disfraces individuales y familiares, que recayeron en disfraces de bastante susto por parte de la niña Keila del Carmen Segura, en la categoría individual, y Paqui Jorge Ibera con Paola Jorge Santana, que se alzaron con la victoria de la categoría familiar. Todas recibieron el premio equivalente a un vale por una cena o merienda en el Piscolavis Alegre. En general, se vivió una tarde diferente y entretenida, donde el miedo se fusionó con los sustos y las risas nerviosas de aquellos atrevidos que se acercaron hasta el casco moganero, donde tuvo lugar la terrorífica cita. El ayuntamiento ha organizado estas actividades de acceso gratuito, con financiación de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Como podemos ver, la Plaza Sarmiento y Coto está repleta de jóvenes, niños, con sus familiares, muchos de ellos disfrazados, con opción a participar en el concurso que tenemos, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y nada, estamos muy contentos, porque como ya dije anteriormente, ha sido un completo éxito. Ahora mismo se están dando arriba los talleres lúdicos que teníamos planificados para el día de hoy. Está también repleto de niños con sus papás y su mamá y restos de familiares. Y nada, muy contentos y a seguir con actividades como estas, que al final son los que hacen que jóvenes y no tan jóvenes pasen un día diferente, un día en familia y puedan disfrutar. También les contábamos cómo el Área de Violencia de Género de la Consejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán organizaba un programa de actividades que tendrá lugar del 15 al 25 de noviembre como manera de reivindicar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. El próximo miércoles 15 de noviembre, la programación comenzará con una charla ofrecida por las profesionales del Servicio de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores de Víctimas de Género del Consistorio a los vecinos y vecinas que forman parte de cinco programas de formación en alternancia con el empleo, que están en marcha ahora mismo en el municipio. La actividad se desarrollará en el Centro Cultural El Mocán. El miércoles 22 de noviembre será el equipo Biogen de la Guardia Civil el que imparta la charla Cómo detectar y actuar ante la violencia de género. La actividad, que se celebrará de 10 a 1 de la tarde en el Hotel Sangui Arguineguín Seafront, está dirigida a toda la población que desee participar. Como es habitual en la programación municipal, se celebrará un acto homenaje a las víctimas de violencia de género, recordando a cada una de las mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de un hombre. Y se procederá igualmente a la lectura del manifiesto en contra de la violencia de género y en favor de la igualdad real. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural El Mocán el viernes día 24 a las 6 de la tarde, siendo el acceso libre hasta completar el aforo. El Ayuntamiento de Mocán también pone a disposición servicio de transporte gratuito para las personas que deseen acudir a la manifestación del 25N en Las Palmas de Gran Canaria. La salida será a las 10 y media de la mañana junto al Edificio de Servicios Sociales de Arguineguín. Cabe recordar que el consistorio dispone todo el año del servicio de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género formado por una psicóloga, una educadora, una abogada y una trabajadora social. De igual forma, se encuentra disponible el 016, teléfono de atención a todas las víctimas de violencia contra las mujeres. Las personas interesadas en asistir a la charla con el equipo Biogen o a la manifestación del 25N en el servicio de transporte gratuito que pone a disposición el consistorio, es necesario se escriban llamando al 928-15-88-00. Pues este año tenemos una semana donde vamos a empezar haciendo unas charlas para el PFAE, el miércoles día 15, que será en el MOCAM, estará en partida por nuestro equipo. Luego pasaremos el miércoles día 22 a hacer una charla con el grupo Biogen de la Guardia Civil. Ahí invitamos a la población que nos acompaña, todo el que quiera informarse cómo detectar la violencia de género y actuar. Pasaremos el día 24 a hacer un acto homenaje de las víctimas. Va a ser muy emotivo, invitamos a todos que asistan. Y luego iremos a la manifestación el día 25. Tendremos unas guaguas preparadas en asuntos sociales, donde invitamos a todos los que nos quieran acompañar ese día, donde nos pondremos unas camisetas con un hashtag, que son más de 1.200 mujeres, que son las que llevamos ya registradas. El acto en sí es muy importante porque visibiliza las circunstancias que todavía hay mujeres a día de hoy muriendo a manos de los hombres. Entonces, es una fecha internacionalmente marcada en el calendario y tenemos que apoyarla 100%. Invitamos a toda la ciudadanía a participar de todas estas actividades que pueden aparecer en asuntos sociales e informarse o llamar por teléfono al 928-1588-00 en la extensión 5142. Les esperamos. Y pasamos al martes, cuando se celebraba en el Centro Cultural El Mocán la cuarta edición de las Jornadas Menor y Familia del Ayuntamiento de Mocán, este año dedicadas al trauma infanto-juvenil y destinadas a profesionales del ámbito psicosocial. La concejal de Servicios Sociales Grimanesa Artiles fue la encargada de abrir esta jornada agradeciendo la participación de los profesionales de la isla. De igual forma, felicitó al personal del Área de Menor y Familia del Consistorio por la organización de esta actividad, que durante tres jornadas de formación teórico-práctica ofrece herramientas para intervenir a aquellos menores que pueden estar afectados por experiencias traumáticas. La jornada suma un total de 15 horas de formación gratuita para los que los profesionales recibirán un certificado acreditativo. El psicólogo sanitario y psicoterapeuta Neftaliel Orriaga ha explicado que se tratan de unas jornadas para trabajadores sociales, psicólogos y educadores que trabajen con menores que han estado expuestos a situaciones traumáticas, señalando asimismo la importancia de este tipo de iniciativas, asegurando que todavía hay un gran desconocimiento de lo que es el trauma infantil, cómo se manifiesta y cómo se afecta a los menores. La jornada, bueno, el curso va sobre la intervención en el trauma infantil y está destinado a profesionales en general, psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales y educadores y educadoras que trabajan con menores que han estado expuestos a situaciones traumáticas. Pues es muy importante porque hay en parte todavía un gran desconocimiento de lo que es el trauma infantil y cómo se manifiesta y cómo afecta a estos niños y niñas. Entonces es muy importante que haya un trabajo desde esta perspectiva para poder ayudar a los niños y a las niñas de forma adecuada. Y en deportes les informamos que la Anfimogan Open Water Gran Canaria 2023 ya ha abierto oficialmente sus inscripciones. Aquellas personas que deseen participar podrán inscribirse desde el pasado 7 de noviembre. Las Aguas de Mogán vuelve a acoger un año más la prueba deportiva Anfimogan Open Water Gran Canaria que se llevará a cabo el próximo día 9 de diciembre, prometiendo llegar con más novedades que nunca. Será a partir de las 4 de la tarde de hoy martes cuando queden abiertas oficialmente las inscripciones para participar en la travesía nado de la que próximamente se publicará más información. Aquellas personas interesadas en realizar la prueba podrán hacerlo a través de la página web www.openwaterseries.es. Además, la organización ha recalcado que solo hoy, hasta las 23 horas y 59 minutos de la noche, se podrá disfrutar de la tarifa Welcome. Y llegamos ya el miércoles mitad de semana cuando abriamos nuestros informativos con la noticia de inmigración. Finalmente procedía a la limpieza del muelle de Arguineguín, Puertos Canarios. La entidad ha tenido que intermediar ante la inacción del Estado. El Ayuntamiento de Mogán continúa en la lucha activa por la limpieza definitiva del muelle de Arguineguín, donde aún permanecen hacinados más de 20 cayucos, de los cuales algunos permanecen hundidos y otros están a punto de hacerlo. Aunque en las últimas semanas la salvamar ha ido retirando a algunos cayucos del puerto en ocasiones puntuales, no ha sido suficiente, ya que han cesado su actividad de manera repentina, olvidando el resto de embarcaciones que continúan hacinadas en las aguas del muelle. Tal y como ha explicado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en numerosas ocasiones, el consistorio continúa esperando a que el Estado asuma sus competencias y proceda de manera definitiva a la limpieza total de las instalaciones portuarias, que a diario amenazan con la salud del medio y entorpecen, a la par que ponen en peligro la actividad marinera y excursiones turísticas que se acontecen a diario en el lugar. Es por ello que ha tenido que instar nuevamente a entidades como Puertos Canarios a que presten su ayuda y procedan a evacuar o destruir todos los cayucos. Ha sido en la mañana de hoy cuando finalmente la entidad ha procedido una vez más a encargarse de la limpieza. Desde primera hora de esta mañana, los operarios se encuentran trabajando en el muelle, extrayendo las embarcaciones de las aguas y procediendo a su destrucción en el acto. El pasado 7 de noviembre, el Ayuntamiento celebraba un acto homenaje en agradecimiento a todos esos agricultores y agricultoras que han donado desinteresadamente sus mejores frutos para poder vestir la carreta que cada año deslumbra en la romería de Nuestra Señora del Pino. Se celebraba en el Centro Cultural del Moca. Cada 7 de septiembre, vísperas de la festividad de Nuestra Señora del Pino, Mogán participa en la romería en su honor y lo hace siempre llevando lo mejor de su tierra y mar. La gran carretera artesanal destaca por el gran colorido que le otorgan los más de mil kilos de fruta y verdura que porta. Estas son donadas por los agricultores y agricultoras de Mogán que, pese a las dificultades meteorológicas que azotan las cosechas en ocasiones, siempre consiguen aportar sus mejores frutos. En el acto celebrado en el Centro Cultural del Moca, Neftal y Sabina, concejal de Agricultura, entregó placa a 19 agricultores y agricultoras y a otras tres vecinas que también ofrecen producto de forma desinteresada. Pero además, agradeció especialmente a Emilio García, vecino que ha explicado Sabina, es prácticamente un intermediario entre los agricultores y agricultoras y el Ayuntamiento. García, además de ser el artífice de la carreta que va a la romería de Teror, es quien llama a las puertas de los agricultores y agricultoras del municipio y el que, junto a sus operarios del Servicio Municipal de Cultura, recoge los frutos de todas las fincas. Durante el evento en el que estuvo presente la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, miembros del equipo de gobierno local, así como otros vecinos y vecinas, se proyectó un video con imágenes de la participación de Mogán en la romería del Pino y el aula de timple solista de las escuelas artísticas de Mogán deleitó con tres actuaciones. Con este acto hemos querido agradecer esas donaciones que hacen año tras año, a pesar de las calurosas olas de calor que han venido, como este año, que ha pasado factura, pero no dejan de donar sus productos para lo que es la romería ofrenda a la Virgen del Pino. Hemos querido dar un especial homenaje a la persona encargada entre el Ayuntamiento y agricultores, nuestro intermediario, por decirlo así, personas humildes y sin ningún beneficio, sino solo ayudar a la comunidad, como es a Emilio García Sánchez, y darle ese pequeño homenaje que podemos hacerle hacia él con el trabajo que siempre ha realizado hacia el municipio. El acto, aparte de dar una placa como migrativa a los agricultores por sus donaciones, han participado desde las escuelas artísticas dentro del área de folclore, tenemos lo que es simples solistas, ha participado la alumna D'Aura Ramírez Godoy y ha interpretado tres temas, una polquita, una folía, que ha sido interpretada, cantada por el profesor Simón Artiles, y hemos terminado el acto con un tema tan emblemático para Gran Canaria como es Roque Nulo. Y nos vamos hasta el jueves. El Ayuntamiento de Mogán presentaba desde el Muelle de Arguineguín la que será la sexta feria del Atún y el Mar. Se celebrará el próximo 18 de noviembre en la Plaza de la Iglesia de Arguineguín. Esta mañana la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de pesca, Víctor Gutiérrez, y el consejero de turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha dado a conocer la programación de la feria junto a la cofrería de pescadores de Arguineguín, con vistas a los barcos de pesca artesanal y deportivos atracados en el muelle de la localidad. En palabras de la alcaldesa, esta feria se suma a otras acciones de carácter formativo que impulsan desde el Ayuntamiento para poner en valor el sector pesquero y en concreto la labor de las dos cofradías de pescadores del municipio, la de Arguineguín y Playa de Mogán, que albergan unas 60 embarcaciones en las que trabajan 200 marineros y del municipio. Recalcando que la labor artesanal y responsable de los pescadores del municipio para atraer a tierra los espectaculares ejemplares de atún que degustamos en nuestras mesas. El consejero, por su parte, destacó que ferias como esta también es hacer turismo, ya que permite visibilizar otras potencialidades de la isla, como puede ser su gastronomía y la calidad de los productos kilómetros cero. Además, confía en la asistencia de un gran número de turistas en el evento, ya que ahora mismo Canarias se encuentra en plena temporada alta. En este sentido, para promocionarlo, el consistorio ha lanzado en redes sociales vídeos promocionales en castellano, inglés, noruego, italiano y alemán. Para terminar, el concejal de pesca agradeció a todas las personas implicadas para que esta feria sea posible un año más, desde asesores culinarios, chef, a cofradías de pescadores y departamentos municipales, declaró. Asimismo, agradeció el apoyo recibido del turismo de Gran Canaria. La programación de los actos que tendrán lugar el próximo 18 de noviembre en la Plaza Pérez Caldó de Arguineguín, la Plaza de la Iglesia, pueden encontrarla en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán o en la web del consistorio www.mogan.es. Celebramos el próximo sábado 18 la sexta edición de la Feria de la Tuna y del Mar aquí en Arguineguín, desde las 12 de la mañana a las 12 de la noche, no se lo pierdan. Bueno, con varios show cooking, también habrá diferentes puestos de los restaurantes del municipio de Mogán, junto con el PFAE. Actividades infantiles importantes para todas aquellas familias que tienen hijos, también que vengan con sus peques a disfrutar y pasar un día espectacular en familia con esta feria. También tendremos actuaciones a lo largo de todo el día musicales con autores del municipio de Mogán y también de fuera. Por tanto, un día estupendo para poner en el calendario ese sábado 18 para venir aquí, Arguineguín, al municipio de Mogán, para disfrutar de la única feria del mar y del atún en Gran Canaria. Nosotros estamos en esta feria, somos patrocinadores de esta feria porque creemos que es una buena fórmula la de apostar por los artesanos, en este caso por los marineros, por la pesca artesanal, por un producto de muchísima calidad que estoy convencido que servirá de enganche al turista que venga a Gran Canaria. Además, en un municipio como el de Mogán, un municipio muy ligado a la historia turística de Gran Canaria. Y el jueves también repasábamos la clausura de la segunda edición del programa Me Quiero y Me Cuido que finalizaba con una visita a la Jaira de Ana en el municipio de Agüímez. Me Quiero y Me Cuido, el programa municipal de actividades gratuitas para fomentar la salud integral de la mujer y su empoderamiento, concluyó su segunda edición de este año el pasado sábado 5 de noviembre con una jornada de convivencia en la granja escuela La Jaira de Ana en el municipio de Agüímez. Los participantes, entre estas la concejala de Igualdad, Minerva Oliva y la concejala de Mayores, Yaisa Llobel, disfrutaron de diversas actividades grupales en las que pudieron conocer cómo es el trabajo diario en la granja, entrando a los corrales y estando en contacto con los animales, además de hacer tareas como el queso artesanal. Una actividad en la que también pudieron acudir en compañía de sus hijos e hijas. El programa Me Quiero, Me Cuido está organizado por el Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género del Área de Atención Social y Sociocomunitaria de la Consejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán. Llegamos al viernes, ya final de la semana. El día 10 de noviembre, la noticia que más destacaba era la licencia por parte del Ayuntamiento de Mogán para construir las primeras 59 viviendas de protección oficial en Arguineguín. Esta promoción de viviendas de protección oficial forma parte del primer plan municipal de vivienda que anunció hace unos meses la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y se llevará a cabo en la parcela B5 de la Loma de Pino Seco, donde ya se concentran otras 200 viviendas de este tipo. El nuevo edificio tendrá cuatro plantas sobre rasante en las que se distribuirán las 59 viviendas. De estas, 13 serán tipo ático de 1 y 2 dormitorios y el resto de 2 y 3 dormitorios. Bueno, ha adelantado que será el próximo año cuando arranquen las obras de esta primera promoción y espera se coloquen las primeras piedras de otras que también forman parte del programa municipal de vivienda de Mogán. Concretamente, la que ubicará en la calle Zaragoza de Motor Grande, Puerto Rico, con 60 viviendas. La redacción del proyecto ya ha sido adjudicada a Nube Arquitecto Sociala Limitada por 98.436,27 euros y la mencionada entidad cuenta con un plazo de tres meses para realizarla. Por otro lado, ha informado que técnicos municipales están redactando otros proyectos de viviendas sociales en Beneguera y Arguineguín. En el primer barrio se ejecutarán un total de 20 en la calle La Cardonera, mientras que en la localidad marinera se levantarán 23 en la calle Damasco, junto al edificio de Servicios Sociales. La alcaldesa ha explicado también que se está trabajando y se ha aprobado un convenio con el Estado y Gobierno de Canarias para la erradicación del chabolismo en las zonas públicas, siendo el objetivo facilitar a las personas que viven en estos asentamientos el acceso a una vivienda. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado la licencia de obra para las 59 viviendas al Grupo Lópezán, que se van a llevar a cabo aquí en Arguineguín, en Pino Seco, las primeras 59 viviendas sociales. Decirle a la población que no se vuelvan locos en el sentido de empezar a llamar o empezar a solicitar viviendas. Ya nosotros anunciaremos cuándo será el momento y la oficina que habilitaremos y las personas que habilitaremos y la documentación a presentar. Por otro lado, también se ha adjudicado por parte del Ayuntamiento la redacción del proyecto de la 60 de Motor Grande, en donde tienen un plazo alrededor de tres meses para entregar lo que es la redacción del proyecto. Y en referencia a las de Beneguera, pues se están llevando a cabo lo que son las redacciones de proyectos, lo que son los proyectos de ingeniería, de saneamiento, de electricidad, bueno, pues todo lo que conlleva en sí un edificio. Así que, bueno, seguimos avanzando con el plan de vivienda municipal, como adelantamos en campaña electoral, uno de los compromisos de este primer plan municipal de vivienda por parte de este grupo de gobierno. Y bueno, y se seguirán dando buenas noticias en próximas fechas. Pero bueno, insisto, a la población, por favor, que guarde la calma, que ya nosotros iremos anunciando paso a paso lo que tienen que hacer los ciudadanos y las oficinas que vamos a habilitar al efecto cuando lo tengamos todo organizado. Las viviendas de Puerto Rico, Motor Grande y las viviendas de aquí de Arguirín van a ser pisos, ¿vale? Con garaje incluido y después con eficiencia energética también, todas, por cumplimiento de la normativa. Y lo que es Beneguera, cada una de las promociones irán viviendas adaptadas, importante también decirlo. Y también, que no lo dije anteriormente, también se está trabajando con, y de hecho ya tenemos una parte de la financiación y ha aprobado el convenio con el Estado, Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado, con lo que es la erradicación del chabolismo en las zonas públicas. Entonces, bueno, resaltar nuevamente todos aquellos afectados, pues tranquilidad, los pasos los iremos midiendo y se les irá anunciando a medida de que esta alcaldesa y el equipo que me acompaña iremos dando pasos para saber cómo vamos evolucionando en este tema. Pero bueno, ya todo está en marcha prácticamente y el año que viene empezaremos a colocar las primeras piedras de las primeras promociones. Y otra de las noticias que nos dejaba el pasado viernes día 10 era el viaje solidario que hacían las escuelas artísticas del municipio a La Palma. Consiguieron llevarle a todos los vecinos de Todoque lo recaudado y conseguido en el puesto que se facilitó en el pasado Festival Cultural Étnico de Meneguera. Tras la iniciativa de los niños de la Escuela de Danza Folclórica de realizar una actividad solidaria para las personas afectadas por el volcán de Cumbre Vieja, la maquinaria echó a andar. Finalmente se decidió por la venta de productos elaborados a mano, unos donados por artesanos de la isla y otros realizados por el alumnado de las escuelas artísticas y vecinos en diferentes talleres celebrados para tal fin. En total se recaudaron 1.500 euros entre la venta y donaciones directas, pero a esta cantidad se sumaron finalmente otros 1.300 euros procedentes de López-SAM, concretamente del beneficio obtenido por la entidad con su participación en la Feria del Mango y Aguacate celebrada en Playa de Mogán este mismo verano. Así, una parte fue donada a los menores del CEIP Todoque y otra al colectivo de personas mayores de la mencionada localidad Palmera. Los vecinos de Mogán que participaron en este viaje pudieron entregar personalmente las donaciones gozando de esta forma de la oportunidad de conocer la situación real de las personas afectadas. Los menores de ambas islas compartieron actividades lúdicas y además los moganeros regalaron material escolar y cuentos infantiles y educativos como la saga de las aventuras de Super Foxy escrito por Natalia Betancourt vecina de Mogán. El próximo 26 de noviembre en el marco de las actividades programadas desde el consistorio para conmemorar el Día Internacional de la Infancia se celebrará una feria solidaria cuyo beneficio íntegro se destinará a la Asociación de Vecinos de Todoque. El evento que arrancará a las 11 de la mañana lo organiza el colectivo Hacemos Tus Sueños junto al Ayuntamiento de Mogán en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Ay, por la verdad que es muy bonita muy emotiva hubo de todo llanto, risa y genial fue maravillosa la convivencia con los chiquillos y la convivencia que tuvimos en el colegio de Todoque y con los mayores también después del sábado. Súper contentos que muchísimas gracias por habernos acordado de ellos porque ellos prácticamente dicen que están un poco olvidados porque fue el boom del volcán y todo el mundo al volcán al volcán pero ellos prácticamente todavía siguen necesitando ayuda y están olvidados. Ya hoy justamente me habló otro chico de la asociación le dije le dije que sí que el día 26 teníamos una una tómbola solidaria también infantil que lo va a hacer un señor por medio del ayuntamiento y ahí también voy a poner un puestito donde se nos quedó cosa de la tómbola de Beneguera y después el tema de los niños allá fue tan bonito porque entre ellos mismos se pasaban los números de teléfono para seguir y siguen en contacto y se lanzan buenos días y hablan y muy bonito. Y hasta que llegaría este resumen semanal con toda la actualidad que ha acontecido esta última semana en el municipio de Mogán a ustedes esperarles la próxima semana de lunes a viernes en nuestros informativos sean felices.